Hay una actitud muy común cuando alguien está en falta, cuando ha hecho algo incorrecto y no lo quiere aceptar, no lo quiere asumir, no quiere hacerse responsable de sus actos. La responsabilidad consiste en la capacidad de dar respuesta de los actos que realizamos. Es la capacidad de poder dar respuesta de las decisiones que tomamos. Cuando en vez de dar respuesta de nuestras acciones, cuando en vez de dar respuesta de nuestras decisiones, ponemos la culpa en aquel que nos la señala, caemos en una actitud por demás infantil que en nada nos ayuda. A todos nos ha sucedido que se nos responda de esta forma. Por ejemplo, cuando nuestra pareja, cuando nuestros hijos salen de viaje en carretera y les pedimos que por favor nos avisen cuando lleguen a su destino y que cuando vengan de regreso, nos avisen cuando ya vengan en camino y nos avisen cuando estén ya a salvo. Y no lo hacen. Y después cuando les preguntamos por qué no lo hicieron, sabiendo que nos tuvieron con gran preocupación, la respuesta es, ah, lo que pasa es que tú de todo te preocupas. O por ejemplo, cuando le dices a tu primo, oye, creo que esta idea tuya de irte a vivir con tu novia no es la más adecuada, de hecho es incorrecta para un hijo de Dios. ¿Por qué no mejor esperan, consolidan su noviazgo y se casan? Y la respuesta entonces es, ah, lo que pasa es que tú eres un santurrón. O cuando estás en una reunión con alguien que ves que comienza a beber de más y le dices, creo que ya bebiste demasiado, debes de tenerte en este momento. Y te dice, no, lo que pasa es que tú eres un exagerado. Y continúa haciéndolo, por supuesto. A todos nos ha pasado. Recuerdo una vez que a mí me sucedió de voz de un sacerdote. Tengo yo la costumbre de sentarme en la primera banca, en la iglesia, para no distraerme y también para que mis hijos no se distraigan. Desde muy pequeños, tomé esa práctica de siempre sentarme adelante. Así todos podemos estar atentos a lo que sucede en el altar, porque al menos yo me distraigo muy fácilmente y si estoy sentado detrás, es fácil que me distraiga el movimiento de los chiquillos que están jugando en la banca de adelante o cosas así. Así que desde hace muchísimos años siempre tenemos en casa el hábito de sentarnos en primera fila. Y en tiempos de pandemia, cuando estábamos todos requeridos de comulgar recibiendo la comunión con la mano y que teníamos que usar el cubrebocas, comencé a ver que en la parroquia se caían demasiadas hostias al suelo, porque le costaba trabajo a la gente entre malabarear el cubrebocas y malabarear la hostia y el sacerdote que la distribuía de una forma muy apresurada, ese era su estilo y sigue siendo, y se caían muchas hostias al suelo y la reacción del sacerdote era levantarlas del piso y arrojarlas sobre la mesa de la credencia, ni siquiera depositarlas con delicadeza, sino que simplemente las arrojaba. Se lo hice saber, o se lo quise hacer saber en un acto de corrección fraterna con mucho respeto, en un tono muy cordial. Teníamos nosotros una muy buena relación que por cierto se arruinó en ese momento. Y su respuesta fue, mi sugerencia es que de ahora en adelante no te sientes en primera fila para que no te estés distrayendo con lo que pasa en el momento de la comunión. O sea, el responsable de que tantas hostias estuvieran cayendo al suelo no era el sacerdote que distribuía la comunión muy apresuradamente, ni la gente que no tenía cuidado al recibirla, sino yo, por fijarme en que eso estaba sucediendo. Es común esta actitud de no asumir la responsabilidad de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestros pecados. Y resulta más fácil poner la culpa en aquel que nos está haciendo una observación. Incluso cuando la observación se hace en un tono cordial. Aunque hay ocasiones en que las observaciones tienen que hacerse en un tono firme también, pero independientemente del tono, como decía antes, esa actitud infantil no ayuda en nada. Y por lo que comparto esto contigo, no es tanto porque seguramente tú dando un consejo o haciendo una observación alguien te lo ha dicho y te ha puesto a ti la culpa, sino más bien para que analices cuál es tu respuesta cuando alguien te señala algo que en el fondo sabes que no está bien. No vaya a ser que seas tú de esos que en vez de asumir la responsabilidad, reflexionar y corregir, ponen la culpa en aquel que les hizo la observación. Si eres propenso a caer en esto, considera esto que te estoy diciendo. No es a caer en este momento en la tentación de decir que lo que pasa es que soy un exagerado o un santurón. No, te digo esto más bien para que si tú tiendes a caer en esta actitud, la corrijas, abras tus oídos y reflexiona, reflexiona por qué se te hacen las observaciones, puede ser que incluso una observación te la haya hecho más de una persona. Es valioso que escuches y que actúes en consecuencia. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. soy Mauricio Pérez, que es tan solo es que la gente piensa para la Vida. Gracias.